Le ponen ese ají y le ponen una galletita. Dorrito creo que se dice, no sé. Pero yo no he conseguido, así que yo estoy improvisando con este chilo. Primera vez voy a probar elotes. Mira, me traje choclos desde la ciudad. También mi padre va a probar por primera vez. También mi mamá va a pelarlo. Este choclo le vamos a dejar aquí. Se está quemando. No, mentira, no se está quemando. Mira, este choclo tiene cabellito. Lo pelamos. Y vamos a cenar unos ricos elotes. Nos vamos a volver por hoy México. Los elotes a ver si vamos a lavarlo. Vamos a poner en la olla. ¿Puedo estar bien atrás? No se ve tierra mi compa. Ya. Vamos a utilizar este chile. Vamos a hacerle cocer al juego. Este chile ya está seco. Así nos dura más. Pero vamos a huequear. Una vez metido así, no los comemos. Hay que hacer cocer con poco juego. Ya ha cocido. Ya no ha cocido. Vamos a poner a nuestra piedra. Machucamos. El chile ya está bien polvito. Polvito cocido lo vamos a recoger. Salsita. Salsita. Es momento de rayar el queso. Vamos a utilizar este tanto. Y si nos falta, vamos a aumentar. Están peleando Estos gallos Siempre se pelean, cada noche Sigue grabando Ya Tengo gripe Ya vamos a agarrar el menudo Que es esto, este es el más menudo Pero yo quiero este, el mediano Bueno, el mediano sería, ¿no? Ya, ahora sí Esto va a estar muy padre Chuy, porrachota Chuy Grabe si están peleando estos gallos No me están dejando grabar Ya sigue grabando A mi mamá no le estoy dejando Tomar su tricito El gallo está peleando Pues por su causa El frío está amenazado Eso 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 Estas leñas que hemos conseguido Lo vamos a afilar para que tenga puntita Para que pueda entrar en los elotes Hay que afilar como si tuviera punta La mayonesa Ahí está Porque acaba de cocer Bueno, si se dan cuenta Ya hemos entrado a la casa Porque afuera ya se ha hecho oscuro Y ya está haciendo ventarón Y aquí adentro está aquí Para que sea más grande Ya está Se logró Se logró Así Ya, ahora otro Como somos tres Vamos a hacer tres Bueno, estamos haciendo tres Ya está Este es con el palo más grande Quema, quema Ya, el otro El otro, el otro Ya Ya, listo Espero que no tengo que salir Ya Ya está Este no No mames, güey Están muy ricos No, no Lo voy a tomar Mi mesa es muy chiquito, amigos Es muy pequeño Y no entra mis dos platos En fin Vamos a improvisar Este mayones Tenemos que Ahora sí Así Uy, qué rico Qué rico, qué rico Entre ellas voy a este Porque yo no tengo Esa cosa que tienen los demás Que se le amará Pues no sé No me acuerdo Pincelito creo que lo vi No, qué otro Me asustas, mami Bueno, empapamos Miren, 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 miren No puedo creer Que se haya logrado ¿Qué se le ama, mami? Perigil A mi papá solo le gusta Con quesito, dice Pa, aquí está tu elote, rico Me vas a volver mi palito ¿Ya? No Voy a poner este ají Que hace rato nos hemos hecho Bueno, este chile, ya Este, mi mamá No se puede poner Porque tiene gastritis Mi papá igual no puede ponerse Entonces yo voy a ponerme Miren esto Miren esto Siento que debí nacer en México ¿Por qué no he nacido en México? ¿Por qué? Quería ser mexicana Ya, bueno Ya me estoy babeando Le ponen ese ají Le ponen creo una galletita Dorrito creo que se dice No sé Pero yo no he conseguido Así que yo estoy improvisando Con este chile Bueno, con este ají Aquí le decimos ají Pero en México Creo que le dicen En México creo que le dicen Chile Así que yo tengo que decir Chile también Chile Estamos poniendo chile Este amarillo es chile Que rico No puedo creer No creen Ahora sí A probar Que rico Y justo el chile Está bien picante No estoy acostumbrado Tanto a comer picante Pero está muy picante Pero está bueno Está bueno Dale, dale, dale Pica mucho Así nos ha salido Nuestro elote Está bien picante Ya estoy llorando Aquí está nuestro ají Que hemos hecho Nuestro perejil Nuestro bayonesa Todavía no ha acabado Está muy picante Pero está bueno Así está nuestro elote La oscuridad El elote La oscuridad El elote De chile De chile De chile Ya estamos acabando No mames Estaba muy picante He escuchado Que en México Toman su refresco Hasta con picante Wow Deben ser guasos Un 3 1 2 Gracias.